En San Vicente los habitantes dicen circular con más seguridad y tranquilidad desde que se implementó el régimen de excepción. Uno anda un poco más tranquilo en las calles, en sus lugares de vivienda. Siento que eso ha ayudado bastante porque las personas nos vemos un poco más tranquilas en las calles. Consideran acertados los patrullajes constantes de la policía y militares. Confianza que dan los patrullajes de la policía y del ejército. Entonces para mi caso muy personal me parece excelente. La población entrevistada dijo que con la implementación de esta medida esperan que sigan los cambios positivos en beneficio de los salvadoreños. Destacan que se ha logrado frenar el accionar delincuencial. La delincuencia sí ha disminuido, las extorsiones también han disminuido y ojalá que esto se esclarezca y se llegue a un final feliz que es el que como salvadoreños lo deseamos. También señalaron que los homicidios han reducido significativamente. Para Canal 31 San Vicente informó Juan Martínez.